Hola, nos hemos venido a este entorno tan chulo como es la Ciudad de las Ciencias para entrevistar a Manuela Martínez. Manuela Martínez es doctora en Medicina y Cirugía y Catedrática de Psicobiología por la Universidad de Valencia. Además, dirige el Máster de Neurofelicidad Aplicada y sobre ese tema, sobre neurofelicidad, es por lo que le queremos preguntar. Atentos a la entrevista. Bueno Manuela, nos gustaría comenzar preguntándote qué es exactamente la neurofelicidad. Pues la neurofelicidad es el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos felices, cuando nos encontramos bien, cuando estamos en ese equilibrio. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Cómo podemos ir estudiando? También podemos considerar que la neurofelicidad es conocer cómo funciona el cerebro cuando no estamos felices. ¿Qué está pasando? ¿Qué partes del cerebro están activas? ¿Qué sustancias estamos produciendo y están actuando? ¿Qué neuronas están funcionando? Y luego, también muy importante, es que sepamos reconocer cuando nos hemos salido de ese estado de equilibrio, de felicidad, de tranquilidad y de bienestar, que lo reconozcamos muy pronto. Porque cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos utilizar una serie de estrategias que poco a poco vamos conociendo con todos los estudios científicos que se están haciendo para recuperar, para volver a ese estado lo antes posible. Y esto es fundamental, porque estar fuera de ese estado, obviamente, tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos ira, todas estas emociones, es lógico, pensamientos negativos, tenemos muchos, para todo eso es cierto. Pero cuanto menos tiempo estemos en esos estados, mejor para nosotros, para nuestro organismo, nuestra salud, nuestras relaciones con los demás, nuestra capacidad de éxito. Tan importantes son los cambios en el cerebro entre unos estados emocionales y otros. Sí, es muy importante. Y lo bueno de todo lo que se está estudiando hoy día es que, aunque parezca increíble, nosotros podemos tener alguna acción de control sobre nuestro cerebro. Una vez detectamos un estado, por ejemplo, de tristeza o un estado que estamos ahí dándole vueltas a algo que nos está perjudicando, podemos hacer cosas para pasar de ese estado que al final es que es perjudicial, es perjudicial para la salud, para nuestro funcionamiento, para enfrentarnos a la vida y para relacionarnos con los demás en todos nuestros ámbitos y tenemos que activar otras zonas. Y se puede hacer. ¿Podemos decir entonces que hay como personas programadas para ser felices o para no serlo? Por supuesto. Hay personas que nacen con esta capacidad y saben siempre ver las cosas bonitas, ver lo positivo, salir rápidamente de la tristeza, o de la ira y pasarse a un estado que es bueno para ellos, pero hay otras personas que piensan que en Europa uno de los dramas que tenemos es el suicidio. Entonces, si tantas personas se suicidan al día, en Europa y en España también, es porque algo no está funcionando en esas personas. Luego, la cantidad de psicofármacos que estamos consumiendo. Es decir, es obvio que las personas no están siendo capaces de por sí mismas controlar su cerebro y estar en esa parte oscura al menos tiempo posible. Hablando de psicofármacos, ¿qué opinión te merecen los psicofármacos en comparación con la psicoterapia? Sí, yo creo que es sentido común en cualquier práctica profesional. Hay personas que están en un momento crucial que lo que necesitan es una ayuda rápida y para eso están los psicofármacos, aunque no todos actúan inmediatamente. Pero bueno, por lo menos pueden tener una ayuda que les dé un empujón para salir de ese estado. Pero ir al psicofármaco cuando a lo mejor un paseo por el río, por ejemplo, ya sabes que hay estudios comparando personas con depresión que les han dado antidepresivos y personas que les han dicho que hicieran ejercicio físico y la recuperación ha sido la misma. Entonces, a veces caemos en lo fácil todos, todos los profesionales y las personas que necesitan su ayuda, caemos en lo fácil de buscar esa pastillita. No, no, tú tienes recursos. Y eso es la neurocentricidad. Tú tienes recursos para trabajarlos y conseguir que ese cerebro vuelva a un estado. ¿Podemos decir entonces que hay como patrones de cerebro asociados con la depresión o con el trastorno obsesivo compulsivo o con otros problemas psicológicos? Por supuesto, hay zonas que están más activas y gracias a la neuroplasticidad se puede conseguir modificar. A veces incluso la estructura, pero por lo menos la fortaleza de esas conexiones. Entonces, por ejemplo, en el caso del miedo, el miedo tú, actuando desde la corteza prefrontal sobre la amígdala, puedes conseguir que esa vía se vaya fortaleciendo y al final va reduciendo esa activación de la amígdala que es la que te genera el miedo. Entonces, eso se puede hacer siempre con la voluntad. Necesitas la voluntad de las personas. Pero lo que se puede es reducir la fortaleza de ciertas conexiones y activar otras conexiones para que sean las que sean predominantes. Muy bien. ¿A quién le aconsejarías aprender de neurofelicidad? Es un tema así interesante, pero a lo mejor hay algunos colectivos concretos. De hecho, en el máster hemos decidido darle el nombre de neurofelicidad aplicada. Porque entendemos que cualquier profesional que quiera dedicarse a la neurofelicidad aplicada necesita unos conocimientos básicos, por supuesto, de neurociencia y de todo lo que hemos visto antes, de cómo funciona ese cerebro y todo el organismo, porque no hay separaciones. En un estado en el que uno está bien, en equilibrio, en un neostasis. Pero hemos decidido que es aplicada porque todos estos conocimientos, si simplemente se tienen, pero no enseñamos a los profesionales cómo pueden aplicarlos, pues no queda nada más que el puro conocimiento. Con lo cual, de hecho, es un énfasis que hacemos muy grande en el máster, que además de los conocimientos básicos, enseñamos cómo aplicar. Entonces, aplicar, es decir, cómo enseñarle a los profesionales que trabajen con las personas. En algunos casos, psicólogos pueden ser pacientes, pero podemos tener educadores, podemos tener líderes en empresas, podemos tener enfermeras, médicos, psicólogos, etc. Todo tipo de profesional. Con este máster va a adquirir, además de los conocimientos neurocientíficos, va a adquirir información sobre cómo en cualquier puesto de trabajo, puede ayudar a las personas a que sean más felices. Con lo cual, funcionará mejor a todos los niveles, si es el nivel educativo, si es el nivel de prevención de trastornos mentales, o si es el nivel laboral, van a estar más felices en el trabajo. Al final, ellos van a ganar, porque su vida va a ser más fácil. Y vamos a ganar todos. ¿Podríamos decir entonces que el máster no solo sirve para un ámbito, sino que puede ser aplicable a diferentes entornos? ¿Es así? Absolutamente. De hecho, en el máster tenemos un módulo básico de lo que es la neurociencia de la felicidad. Y luego tenemos dos módulos, que también se pueden cursar independientemente. Uno es la neurofelicidad aplicada en el ámbito de la salud, donde enseñamos cómo enseñar a las personas a llevar una vida saludable para estar en ese estado de bienestar y felicidad lo más posible. Pero incluso cuando se salen de ese estado, por enfermedades, porque no podemos evitar las enfermedades, que sepan, estando en una situación de enfermedad o de problemática, sepan estar en ese estado de felicidad lo máximo posible. Es decir, en un estado no bueno físicamente o incluso mentalmente, se puede aún conseguir estar mejor con una serie de estrategias. Y en el ámbito laboral lo mismo. Es decir, pasamos mucho tiempo en el trabajo. Entonces, es un ámbito que tenemos que trabajar. Los empleados tenemos que estar contentos. Las relaciones tienen que ser estupendas. Al final todos vamos a ganar. Los líderes ya están cambiando. Ya no se aceptan los líderes antiguos. De hecho, ahora hay contratos de gestor de felicidad. Con lo cual, pues, economistas, recursos humanos, psicólogos, profesionales de la educación, de la psicopedagogía también, obviamente. Podemos incluso tener personas que trabajan con... personas violentas o que han delinquido porque también se les puede enseñar. De hecho, por ejemplo, hemos hecho un estudio en la cárcel de Picasset donde les hemos enseñado relajación, yoga y sus niveles de bienestar han aumentado. Y están en la cárcel. Es decir, que realmente se ha aplicado el máster, ¿no? Realmente está buscando actuar sobre las personas de manera concreta. Exacto. No son temas para leer por saber más, sino para aplicar. Es un máster que no está enfocado a que el estudiante que lo curse luego pueda hacer investigación, que por supuesto también, porque se dan muchos conocimientos científicos. Está enfocado a ese profesional que está tratando con gente en cualquier ámbito, a cualquier edad, en cualquier circunstancia y que quiere ayudarles y les damos unos instrumentos, unas estrategias para que pueda ayudarles mejor y todos nos beneficiamos. Muy bien, Manuela, ¿nos puedes hablar un poquito más del máster? ¿En qué fecha tiene previsto comenzar? ¿Qué tiene que hacer la gente para pedir más información o para apuntarse? Sí, bueno, aún estamos en periodo de prescripción. El primer periodo de prescripción acaba el 20 de septiembre, es decir, el martes que viene, y ya hemos llenado un primer grupo, con lo cual estamos muy contentos y como vemos que está despertando mucho interés, vamos a crear un segundo grupo, con lo cual hasta principios de octubre va a existir la posibilidad de seguir prescribiéndose porque el curso empieza a mediados de octubre. La forma, bueno, pueden contactar conmigo directamente a través de mi email, si quieres puedo darlo, es manuela.martinez.gov.es y les voy a contestar rápidamente o pueden contactar con el ADEIT, que es quien llega a los cursos de personalidad de la Universidad de Valencia. Estupendo, muchísimas gracias, Manuela, por habernos dedicado tu tiempo a esta entrevista, un placer haber estado contigo en estos minutos y a vosotros os veo en próximas entrevistas en este mismo canal. Un saludo, hasta luego.